21 de noviembre 2022. Bien, pues después de una cocoa caliente para mitigar el frío, arrancar el día, pues un desayunito, un almuerzo de unos huevos fritos con salsa, tortillitas fritas, ahora sí un café levanta muertos. Bien, pues hay que seguir. Ustedes gustan, que tengan un bonito día y buen provecho.